El uso de teléfonos inteligentes y tabletas para almacenar o intercambiar información de nuestro negocio conlleva el riesgo de acceso no permitido a dicha información. En caso de robo o pérdida de nuestro dispositivo, para minimizar estos riesgos veremos las mejores prácticas para proteger y usar de forma segura estos dispositivos móviles, con independencia del sistema operativo que estés utilizando. Configura tu dispositivo para que se bloquee automáticamente pasado cierto tiempo de inactividad. Bloqueando el acceso al dispositivo por contraseña, únicamente su titular podrá acceder a los datos que contiene. Recuerda que las contraseñas deben ser difíciles de adivinar. Si pierdes o te roban el teléfono móvil, deberás denunciar este hecho. Con la denuncia podrás ponerte en contacto con tu operador y solicitar el bloqueo tanto de la tarjeta SIM como de tu teléfono. Realizar copias periódicas de la información que tienes almacenada en tu dispositivo es imprescindible. La instalación de antivirus para prevenir la infección del malware del dispositivo y su posible transferencia al resto de sistemas. Recuerda que la instalación de aplicaciones dentro de tu dispositivo móvil debe proceder solo de fuentes fiables. Igualmente, la actualización del software instalado es importante para corregir los fallos de seguridad que pudieran detectar los fabricantes. Evita siempre que sea posible el uso de redes Wi-Fi públicas. Cualquiera podría capturar nuestro tráfico recopilando información confidencial y contraseñas almacenadas en tu dispositivo. Si lo haces, aplica medidas de seguridad como usar un VPN. Muchas de estas buenas prácticas para los dispositivos móviles son también aplicables a otros dispositivos, como portátiles y ordenadores.